Buenos días y hola a Tutu Youtube. Os grabo esto a primera hora de la mañana porque no sé cómo estaré por la noche. Así que os voy a grabar para poner un poquito... porque yo me levanto y digo, ahora es que me duele hoy. Este brazo, este otro brazo, madre mía, con la pintura, los muebles, lo que pesaban los muebles, no se ha acabado todavía. Yo creo que se acabará hoy. Vendrán mis niños, y digo, vendrán mis niños porque ayer, sabéis que estábamos esperando terminar la pintura y pensábamos ir este fin de semana a Canarias porque tenía que ir julio. Pero se ha precipitado la cosa y ayer cogimos el primer vuelo que había y se marchó. Julio se marchó por la noche y estoy sola, pero bueno, la verdad que me queda solo un paño de... Pues como es el salón, un paño como este me quedará... mira, para que os hagáis una idea, un paño así como este, hasta ese mueble. Es lo que me queda de darle una mano y una mano más al techo. Y luego ya he hablado con mis niños para que hoy, cuando terminemos de comer... Ay, que por cierto, tengo que sacar la comida para ahora. Que vengan a ayudarme a colocar esos muebles y ya podré entregar la casa. Me he quedado también un poquito más aquí porque tenía que llamar al ayuntamiento, porque hay muebles que hay que tirar y hay que sacar esta noche a la basura. Aquí hay un servicio de recogida gratuito. Tú llamas, avisas y a las ocho hay que sacarlos y a las ocho y media pasan a recogerlos. Así que ese es el plan. Julio está allí en... En... ¡Ay! Es que no puedo ni suelta a la cámara. Está allí en Canarias, me va informando. Y yo tengo que terminar este piso que estoy loca por acabar. Porque tengo mi casa. Claro, no puedo, ya tanto no puedo llegar. Ojalá, os grabaré. Yo quería este viernes que saliese el resumen de cómo han sido estas dos semanas de cambio de alimentación y tal de julio. Pero creo que lo podré grabar mañana, aunque sea sola dando toda la información y todo el tema, para que estara el día también del asunto de la operación de reducción de estómago, como está siendo el postoperatorio, para que no se queden esos vídeos atrás. Yo espero poder hacerlo mañana. Y bueno, qué deciros, que siempre se arborota más la cosa. Eso solo en cuestión, casa y julio. Si hablamos ya de cosas externas, encima también se vienen más. Madre mía de mi vida, madre mía de mi vida. Voy a sacar antes de... Es que no puedo... Os lo juro que la cámara... Claro, es del rulo, que yo no había estado tocando rulo. Y ayer tocó el rulo a última hora. Porque es que ha habido un problema... La casa se tenía que haber entregado antes. Lo que pasa que cuando uno se pone a hacer cosas... Ay, que no voy a tener carne y pica. De esta, ¿veis? De esta que yo compro... Que es el preparado ya. Pues lo dejo ya que se descongele. Va a venir a primera hora. Lo que estaba diciendo... Que uno se pone a hacer cosas... Y había un problema que parecía que era como una humedad... Pero no era una humedad. Entonces yo le dije... A mi amiga le digo... Niña, digo que esto está mojado. Y me dice, llama a un fontanero. Digo, espérate. Digo, antes de llamar al fontanero... Porque no llamas al seguro. El no ya lo tiene. Si no te lo cubre. Pero si te lo cubre, pues eso que tiene. Y efectivamente se lo cubrió. Porque era una válvula de la bañera. Entonces han tenido que picar en la bañera. Ah, está aquí. Han tenido que romper un azul ojo de la bañera. Que ahora tiene que venir en el bañil. Y bueno, esto ha retrasado un poco la cosa. Tengo incluso puestos unos calefactores. Para donde está repelladillo. Que se vaya secando antes. Y esa es la que tenemos. Bueno, en realidad esa es la que tengo yo ahora. Así que me voy a poner las fajitas. Me voy con el café. Me he tomado el café. Y me he tomado la pastilla para los dolores musculares. Luego en un ratito vengo. Y me tomo la tostadita. Y me tomo el magnesio y la vitamina. La faja, que no se me olvide. Así que bueno. Pues eso es lo que hay. Así es que en principio me voy. A ver cuánto adelanto. Y yo os lo digo ahora a vosotros. Que para vosotros va a ser un volado. Para mí va a ser muchísima faena. Así que hasta ahora. Bueno, descanso para la comida. Tengo hasta las pestañas blancas. Que me ha caído pinturilla. Pero bueno. Que ahora ya es que tengo que esperar a los chicos. Porque hay que mover los muebles. Y yo no puedo mover. No, no, no. Es que, vamos, es que ni lo intento. Porque ya sabemos lo que puede pasar haciendo un mal gesto. Ya está hablando con Julio. Igual vuelve mañana. No sabemos. Estamos mirando el tema del avión y eso. Y ahora tiene que hablar unas cosas más allí. Y nada, pero no podía pasar. Voy a hacer unos macarrones. Como os he dicho que saqué los macarrones. Voy a hacer los macarrones. Ahora cuando vengan los nenes. Pero digo, voy a hablar con esta gente. Porque, ay, tenía que decir que de gusto tengo. El vídeo donde el Xavi juega al fútbol. Donde fuimos al partido el domingo. Que se veía amarillo. Mirad, yo lo repasé. Yo lo veo todos los vídeos. Es que no sé si lo he dicho antes. Uy, qué lío tengo ya en la cabeza. Yo creo que no. Pero que yo lo repasé. Yo lo veo antes. Y me di cuenta de que había un sitio en negro. Que se había quedado después. Digo, bueno, pues lo corto en el mismo YouTube. Y al cortarlo en el YouTube, yo no sé a qué botón se le dio. Que salió amarillo. Yo no sé que eso ha sido algo de YouTube. Que le ha hecho. El YouTube está con los cambios. Madre mía los cambios de YouTube. Con los cambios de YouTube tenemos ahora la que se está organizando. Lo sabéis, ¿no? Que ahora ya va a quitar la monetización a los que son menos de 4.000 horas. O menos de 1.000 suscriptores. Que quiere... No sé, hay varias noticias por ahí rulando. Y esto será a partir del 20 de febrero. Y hay un jaleo montado. Madre mía de mi vida. Así que bueno. No me entretengo más. Me voy a poner con la comida. Luego vamos a mover los muebles. Y a ver si por fin se acaba hoy. Bueno, sí, cuando saquemos ya después. Vamos a mover los de interior. Luego hay que sacar lo que dije que llame al ayuntamiento. Yo le voy mandando fotos y vídeos a mi amiga. Está muy contenta. A ver. Yo es que me tomo las cosas. Yo ya no es solo pintar, sino que redecoro, le limpio, le hago de todo. ¿Ya me conocéis? Aquí estoy de nuevo. En la oscuridad del pasillo. Son las 8 y media. Y me está llamando mi Julio. Ay, mi niño. Dime, niño. Bueno, por lo que estaba diciendo. Ya he hablado con él hoy. Qué pinta, madre mía. Anda, me he suelto un poquito el pelo. Qué bueno. Os voy a poner. Os tengo que poner, antes de despedir el vlog, un vídeo que me ha mandado esta mañana, José, del canal Escucha Que Te Diga. Que ya os lo dejaré aquí abajo. Que seguramente tenga que poner un pii, porque soltó hasta un taco, porque me mandó un vídeo. Porque antes de empezar con lo de la pintura, yo le estuve preguntando. Porque como él también ha hecho trabajo de pintura, pues le estuve preguntando. Y luego, conforme iba haciendo, le iba diciendo. Mira, esto sí. Pues mira, mira lo que ha pasado. Pues mira la pintura que buena. Pues nada, le iba diciendo cosas. Bueno, que el caso de que esta mañana me dice. Mira. Y me manda. Lo que vais a ver ahora. Que llevo una semana con las pinturas. Que me tienes hasta la p*** de la pintura. Que cada tengo de cacave. Lo que yo me he podido reír. Pues mira. Para Joss y para todos. Pues ya, la pintura ya está acabada. Ya me he quedado esta noche. He planchado las cortinas. Que tenía que, claro. He lavar las cortinas. Las he planchado, ya sabéis. Todo. Y ya le he dicho. Digo, mañana iré una hora. Para mirar con la luz del día. Porque digo, si hubiese algún algo que se me ha escapado. Y ya pasa la fregona por el centro. Y recoger las cuatro cosas. Pero se han venido mis niños. Mis niños han sacado todos los muebles. Mi ser yo ha estado quitando gotas. Me han ayudado a colgar cortinas. Bueno. El ser yo hasta plancha un poco y todo. Así que muy bien. Ya por fin está. Ya mañana viene julio también. Bueno. Llegará por la noche tarde. Tarde que como se retrase el avión. No pilla ni el tren. Porque ya sabemos que Renfe es eso. Renfe. El último sale a las once y media. Y su vuelo llega a las once y cuarto. De una compañía que no la conocía yo. Y si vais a Canarias en fin de semana. Esperaros que como estoy con el ordenador delante. Os lo voy a decir la compañía que es. Se llama la compañía Norwegian. Pues esa compañía tiene vuelos. Esa compañía tiene vuelos muy baratos. A Canarias los fines de semana. Bueno. Y esto mirando. Tiene ahora mismo vuelos en enero a Londres por 19 euros. Así que yo no la conocía. Digo. Os la voy a enseñar. Que no colaboran conmigo. Ojalá. Ojalá. Y colaboraran las compañías. Y yo me gustaría. Ya sabéis que eso es lo que a mí más me gustaría. Que me cogiera una compañía. Una agencia de viaje. Alicia vete a este sitio. Alicia vete al otro. Y yo iba encantada. Miraba las cosas. ¿Está todo correcto? ¿Todo bien? Vale. Pues yo que me alegro. Como decía el otro. No. ¿Cómo era? No. Así no era Alicia. Todo bien. Todo correcto. Y yo que me alegro. Pues eso. Pues eso me encantaría. Pero bueno. Por ahora no ha saltado la libre. Ojalá y saltase. Familia. Lo vamos a dejar aquí. Porque ya os digo. Son ahora las 9 menos 10. Este vídeo va ahora mismo al ordenador. Me pongo a editar. Para que lo podáis ver mañana. Y mañana tranquilamente. Os grabaré el de julio. Y lo tendréis el sábado. Así que. Gracias por estar ahí. Perdonad también que os dé la brasa. Como a José de Cucha que te diga. Pero ya se acabó. Venga. Ya vendrá la próxima semana. Nuevas aventuras. Y mejores espero. Venga. Bueno. Mejores. Verás. Para mí ha estado bien. Para vosotros. Es que. Es lo que. Chao. Chao. Y. Corta. Suscríbete. Dale a like. Si te gusta lo que hay. Y comparte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta va a ir para el canal directo.